O sea, yo imagino lo que piensa la gente de mi Bueno, ya no lo imagino, lo leo en los comentarios que me dejan en los vídeos La gente es muy mala conmigo, la gente es muy mala El otro día alguien me deja un comentario en un vídeo Muérete, sal un poco a la calle que te dé el aire Se creen que yo estoy aquí todo el día encerrado aquí haciendo vídeos Que estoy aquí, ala, no tengo trabajo, me pongo a hacer vídeos como... Como si mi vida fuera una puta mierda Pasa una moto O sea, la gente se piensa que yo estoy aquí Que pues hoy he salido a la calle Hoy he salido a la calle, hace un rato He bajado a la frutería ¿Vale? He querido comprar peritas Y he estado hablando con el frutero, con Raúl He bajado aquí, al lado, a la frutería de Blanquerna Y luego me ha dado por ir a dar una vuelta Comiendo mis peritas Y en un semáforo había una señora invidente ¿Vale? De la invidencia Y le he dicho, señora, le ayudo a cruzar el semáforo Y la mujer muy amable, muy simpática Sí, joven, ayúdame, ayúdame a cruzar el semáforo Y luego te violaré O sea, eso me ha dicho una señora Pero la puta poca vergüenza que tiene la gente ¿Vale? Yo solo quería ayudarla a cruzar el semáforo Yo no quería sexo sucio ni tántrico con esa mujer Y luego se me ha puesto a darme tema de conversación Yo no quería hablar con ella de nada Hostia ¿Vale? Yo te ayudo a cruzar la carretera y ya está No me hables de nada Imbécil Es que me ha dado ahora un apuro Me ha dado una agonía Como un sofoco Premenstrual Y luego he entrado en el banco Y he visto que no tenía dinero en la cuenta Y he decidido atacar el banco Porque a mí me gusta Atracar bancos Y el banquero me ha dicho Cuando le estaba apuntando con la pistola Por favor, no me mates Que lleve un traje de Emilio Gucci Te voy a matar si me da la gana He venido aquí a atacar el puto banco Te mato si quiero Estoy en mi derecho Como atracador con pistola De matarte si quiero Dame Y no me han dado nada Porque no había nada ¿Vale? En el banco Porque me han dicho que han hecho un ere Y que estaba muy mal la cosa Y ya me he ido Y luego Esas son notificaciones De algún hijo de puta Que me está dejando comentarios en el canal Y cuando volví hacia casa Me he encontrado con Con Sebas, un amigo Sebas es un tío estupendo ¿Sabes qué te digo? Sebas que tiene un bigote Tío muy hermoso Y me ha invitado a ir Con él A la mansión de un amigo que tiene Que me ha dicho Vamos a hacer una fiesta Con chicas de Victoria's Secret Del Playboy Del Penthouse Del Fotogramas Del Omegre De hecho vamos a hacer una fiesta Muy gorda Con tías buenas en bikini Y vente Vente Y bueno Tenía el coche ahí al lado Y me dijo Bueno voy a ir Voy a ir A ver A tomar una copilla Pero una copilla rápida Y vuelvo Que yo no puedo beber Porque soy Digléxico Yo lo sabes Que la delercia Y el alcohol No van No van juntos Y me he tomado una copa rápida Y luego ya he vuelto a casa Y ya estoy Y ese ha sido un día normal En mi vida Y la gente lo sabe O sea la gente Claro La gente Tiene la sensación Claro Al ver un vídeo cada día mío Dicen Ah este está loco Está aburrido Está en casa Todo el día con sus putos vídeos Pues no Pues cómete una mierda